Para mí estar en el mar es como volver a los inicios cuando estabas en el vientre de tu madre flotando, te sentías seguro, no tenías preocupaciones, es dejar ir de todo, de todo lo mundano. El océano me da tanto que tengo la necesidad de dar algo en retorno y lo he intentado hacer con mi arte. I moved to San Sebastián 4 y 1⁄2 años, porque creo que los bascenses tienen el océano muy cerca de sus corazones. Y empecé a dibujar lo que la ciudad me había dado. I fell in love with the idea of being able to create something out of the blue that otherwise wouldn't exist. Yo normalmente tengo una visión en mi cabeza de lo que quiero hacer, y luego hago algunos dibujos. Es tan pura y tan espontáneos. Yo realmente me gusta pintar en el árbol. Es más tacto y también tiene una textura muy caliente. Me gusta mezclar diferentes técnicas. Creo que hace el dibujo mejor. Normalmente, tendemos a observar especies que no son sus propios. Creo que, con la calidad humana, se sienta más cerca y se ve no solo como un creature océano, pero es una persona que merece el respeto. No. 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 No.